Señor, pues muy buenas tardes, gracias por recibirnos en esta entrevista. Nos acaba de dar la buena información que actualmente usted dirige un programa de alfabetación para el Estado de Guerrero. Para no robar la entrevista, quisiera que nos platicara en qué consiste este programa tan importante en el Estado de Guerrero, porque atiende a las personas más necesitadas. Bueno, es el programa que atiende a la población analfabeta mayor de 15 años de edad, la que ya no está en edad de acudir al sistema escolarizado. Es un problema dramático en el Estado de Guerrero. Hablamos de una población de 374 mil personas, y que incluye dos tercios que son mayores de 49 años de edad. Entonces hablamos de una población difícil en su atención por las pocas expectativas de vida, pero bueno, ese es el reto y en eso estamos. Muy bien, pues cosas muy importantes que es la alfabetización, y sobre todo, que usted atiende qué áreas, a qué parte le toca, tanto de la zona conurbada como todo el Estado. Abarcamos todo el Estado, abarcamos todos los municipios, y claro, hay prioridades, ¿no? Por ejemplo, tenemos que atender principalmente los municipios de los más bajos índices de desarrollo humano, pero también las grandes poblaciones como Acapulco, Chihuacín, o Iguala, que concentran una alta población. Entonces en eso nosotros tenemos que escoger prioridades, y además atender la dispersión comunitaria del Estado de Guerrero. Hablamos de más de 7 mil comunidades, y entre ellas más de 5 mil, donde hay 100 habitantes. Entonces, es un problema muy complejo, y así es algo que no vamos a entender y estamos haciendo tiempo. Pues hablando de colaboradores, ¿quiénes son los que están participando en este programa tan importante e histórico que arranca la administración de Ángela Aguirre? ¿Y cuáles son los lugares donde tienen mayor número de analfabetos en el Estado? Bueno, hemos creado una estructura con una coordinación estatal y ocho coordinaciones regionales, principalmente a partir de maestros que trabajan para la Secretaría de Educación Pública. Y los principales centros de atención son los que más demanda tienen, como es el caso de Acapulco, que tiene 44 mil analfabetas por la región centro, que junto con la región norte, más o menos tienen esos mismos niveles. Y claro, municipios como de la región de la montaña y la costa chica, que tienen, aunque sus poblaciones son bajas, tienen altos índices de analfabetismo. Entonces, entre la densidad poblacional y los altos índices, están nuestras prioridades. Mencionaba la primera dama en el Estado de la hora de Rocío Herrera Aguirre, que además de analfabetas, también hay o habemos analfabetas de la tecnología digitales, porque no sabemos utilizarlo. En este caso, están también arrancando con este programa de nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con este programa. Es un programa aparte, que se está llevando y que me parece muy importante. En algunos casos alcanzamos a aprender a usar la computadora, pues como con máquina de escribir todavía. Pero yo creo que hoy esto le da grandes posibilidades a las nuevas generaciones. Muy importante. Le dieron un mensaje para los jóvenes que nos van a ver, sobre todo la gente que está en el extranjero, que vea su país en el Estado de Guerrero, que lo ve con un alto grado de marginación y que ya se está haciendo algo aquí. Qué bueno que lo mencionan, en el extranjero estamos estableciendo contactos para atender también a la población guerrerense que allá demanda la atención de la alfabetización. Y bueno, el mensaje que yo podría darles es que ojalá y valoren que estamos haciendo una tarea de las más importantes en el Estado de Guerrero, sin precedentes, y que es la base para que el guerrero pueda entrar a la ruta del desarrollo. Si no se sale del desagro, no se puede entrar al desarrollo. Y que la participación de todo el mundo, en cualquiera de las formas que se pueda ver, va a ser siempre muy importante. Es muy importante, señor que nos acaba de decir. Pues muchísimas gracias. Ya nada más fue un saludo para nuestros amigos, braceros y gente ya ciudadana, latinos, gente de Guerrero, una comunidad muy importante, muy grande, en todos los Estados Unidos, también en Canadá y Europa. ¿Algún mensaje, por favor? Bueno, por supuesto, que no dejen de sentir y de pensar en su tierra, que es el Estado de Guerrero, porque aquí nos mantenemos como guerreros de la alfabetización y que esperamos rendirles buenas cuentas. Muy importante, señor. Pues muchísimas gracias por esta nota y entró en vista. Gracias. Su nombre y cargo de nuevo... Sergio Altavira Robán, coordinador general del programa Guerreros por la Alfa de la Cusación. Gracias.